Saludos, Naizy pregunta ¿Saitama se ha vuelto más tonto? Ya que antes de empezar a entrenar se le veía más serio e inteligente. Una pregunta interesante, ya que no es para nada un secreto que la personalidad de Saitama es quizás una de las cosas que más llaman la atención de la serie. Su característica cara de caricatura, su forma de reaccionar ante los enemigos, su aparente falta de sensibilidad y emoción ante la mayoría de las cosas que le suceden a su alrededor. Cosas que en conjunto llevan a muchos fans de la serie a catalogar a Saitama como una persona poco inteligente o tonto. ¿Pero qué tan cierto es esto? Si recordamos antes de que Saitama tuviera su poder, este era un ser humano normal, un trabajador común y corriente, o mejor dicho, un desempleado común y corriente. Un tipo que estaba cansado de su estado y vida normal, por lo que decide que por primera vez en su vida, dar el primer paso para cumplir su sueño de niño, el cual era ser un héroe. Ese es Saitama que tenía mucho cabello y que parecía ser un tipo normal, pero a medida que su cuerpo se fue fortaleciendo, su cabello se fue cayendo. Y de igual manera su mentalidad y comportamiento fueron cambiando, llegando a ser el calvo con capa que conocemos actualmente. Un tipo muy simple que carece de emociones, por lo que algunos dicen que su humanidad se fue desvaneciendo al mismo tiempo que se iba desvaneciendo su cabellera. Pero en verdad no creo que Saitama se haya hecho más tonto, ya que parece ser el mismo tipo de antes, solo que ahora carece de emociones la mayor parte del tiempo, manteniendo una actitud de desinterés total en las cosas que le rodean, ya sean grandes amenazas o sus relaciones con sus compañeros. Y esta falta de emoción es producto de su mismo estado actual, su inmenso poder y durabilidad o adaptabilidad que parece no tener límites, lo cual es bastante entendible, ya que si las cosas que te rodean dejan de afectar tu cuerpo, y ves que todo lo puedes hacer con mucha facilidad, la vida se te vuelve aburrida y monótona, una vida sin emoción. Por ello poco a poco Saitama mientras iba experimentando este poder casi divino que posee, de igual manera poco a poco iba perdiendo su humanidad y con ello sus emociones. Antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este video, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo, ahora si continuemos con el tema. Según mi opinión Saitama no es tonto, sigue conservando sus mismos conocimientos, pero su comportamiento ahora es de todo me importa un comino, ya no le da importancia a las cosas como antes, ya que nada le puede afectar físicamente, Saitama ya no necesita pensar estrategias para vencer a sus oponentes, o idear planes para su vida, y mucho menos pensar en que hará en su día a día, ya que con su poder estas cosas pasaron a ser irrelevantes e innecesarias, y pues al estar en ese estado de superioridad en cuanto a poder, su vida también se volvió solitaria, pero gracias a la condición de Genos es que pudieron cultivar una relación con nuestro protagonista, ya que si hubiera sido un héroe normal, es decir, un humano, ya hubiera muerto desde hace mucho tiempo, pero su condición tecnológica le ayuda a sobrevivir a casi cualquier enemigo, dándole así un chance para compartir más tiempo con Saitama, por lo que en conclusión no creo que Saitama se haya vuelto más tonto, lo que pasó es que cambió su interés y manera de ver la vida, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.